En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre Eterno, te ofrecemos toda nuestra existencia, nuestra vida, todos los países, hermanos y hermanas conectados en este ejército orante. Te pedimos por cada una de las necesidades de las familias. Mira la provisión en sus hogares, en sus mesas. Padre, dales el pan bajado del cielo, Jesucristo el Señor, que de su costado sale sangre y agua, bendícelos con el bautismo y la Eucaristía. Te pedimos también por Colombia. Gracias, hermanos, por orar por Colombia, por su situación en este momento, por todas las necesidades de cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a presentarlas delante del Señor. Que nos dé santos sacerdotes, santos religiosos, santos laicos comprometidos con la fe de la Iglesia, actuando su bautismo en todos los ámbitos donde desarrollan su vida. que nos dé también la alegría, la alegría que hemos experimentado cada día por la fuerza y el amor derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Coloca tu intención en este momento, hermano, hermana, los jóvenes, los niños. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos con toda el alma. Padre eterno te ofrezco del cuerpo y la sangre del alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero De tu amorosa pasión Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Nuestro Señor Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Nuestro Señor Jesucristo Ten misericordia de nosotros Como propiciación Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Nuestro Señor Nuestro Señor Jesucristo Ten misericordia de nosotros Como propiciación Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten misericordia de nosotros 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 Expiraste Jesús Pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas Y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo Oh fuente de vida insondable misericordia divina Inunda el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como fuente inagotable de misericordia para con nosotros Jesús en ti confío Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como fuente inagotable de misericordia para con nosotros Jesús en ti confío Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como fuente inagotable de misericordia para con nosotros Jesús en ti confío Oh Jesús misericordioso Tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias son inagotables Me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor Que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales Especialmente con los pecadores Consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos Mas tú me protegerás como cosa tuya Pues todo lo temo de mi debilidad Y todo lo espero de tu gran misericordia Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu gran misericordia A fin de que poniendo toda su esperanza en ella Pueda ensalzarla por toda la eternidad Amén Jesús en ti confío 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 Levantado en la cruz De su costado salió sangre y agua Y después de su resurrección Ordeno a sus discípulos Y de anuncia del evangelio A todos los pueblos Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Que muchas bendiciones irradien en cada una de las familias El rezar juntos todos los días Y que en este momento sintamos y experimentemos el gozo Del Espíritu Santo dentro de nosotros Que es el amor Los esperamos esta noche a las 7 Para el Santo Rosario La familia que reza unida permanece unida Y todos los días a las 11 y 30 De la mañana la Santa Eucaristía La lección divina La liturgia de las horas Y los videos que nos ayudamos A fortalecer nuestra fe Para que tengamos la vida La vida en abundancia Vamos a dar la bendición Padre Germán El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén La alegría del Señor Sea nuestra fortaleza Podemos seguir en paz Demos gracias a Dios Unidos en el amor del Señor En los brazos de Nuestra Señora Y de San José Gracias a Dios